Con adiestramiento para actuar en hechos delictivos que pongan en riesgo la integridad de la población michoacana, este lunes 39 elementos policíacos recibieron su constancia como integrantes de las fuerzas especiales del grupo Delta. En el mismo evento se hizo entrega de 47 unidades policíacas perfectamente identificables y funcionales para los elementos de la fuerza rural que también están capacitados para realizar labores de prevención y vigilancia en las áreas rurales del estado de Michoacán que les han sido asignadas. También haremos la entrega de 47 vehículos de diversas características a los elementos de fuerza rural que se suman a la entrega en días pasados de los más de 800 uniformes que eran necesarios para la correcta ejecución de sus funciones. En el evento se anunció también la próxima incorporación de elementos para la Policía Estatal Acreditable y al Cuerpo de Custodios que salvaguardan los centros de readaptación social de la entidad para lo que se emitirá una convocatoria en la que tendrán cupo 250 aspirantes a la Policía Estatal Acreditable y 150 para convertirse en custodios. Con información de Sandra Saenz, Informa Cuasar TV.